Yo soy un indígena bribri, la mitad bribri y la mitad cabecar. Diría que el fútbol es el deporte más universal que existe. El personaje de hoy lo confirma. El chico más pobre de Costa Rica, pero en cualquier momento se encuentra una pelota, y entonces mi hermana compró una pelota y nos la dio, y nosotros debajo de los árboles de cacao empezamos a jugar. Campeón nacional con Zapriza en cinco ocasiones. Y cuando yo iba caminando así, se me vino como un pensamiento así, vi a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, con los chicos que yo jugaba a fútbol de niño, y yo no lo podía creer, o sea, no podía creer que yo era un campeón nacional. También tuvo la oportunidad de representar al país, y portar los colores blanco, azul y rojo. También fue capitán de la selección nacional. En retrospectiva, yo no sabía que estaba haciendo una ruta para que los demás muchachos de la costa, este, jugaran, ¿verdad?, de la zona de la Baja Talamanca. Y entonces los muchachos cuando le hablan a uno y dicen, mire, es que usted era la inspiración, cuando lo veíamos en radio, lo veíamos en tele, y le metí un gol a la selección de Brasil, y los muchachos que estaban conmigo en el cuarto me dijeron, sos un loco, porque en la madrugada yo le oré a Sibu, a Dios, y le dije, Sibu, hoy quiero meter un gol, voy a meter un gol, me voy a ir al ataque, hoy meto un gol, hoy meto un gol, y te voy a dar la gloria. Y resulta que cuando yo metí el gol, uno de los compañeros, que me oyó orar de madrugada, me dice, usted es un loco. Siendo el balompié la disciplina que en su caso lo llevó a vivir experiencias que nunca antes se imaginó. Yo viajé con esa prisa a un torneo en donde nunca había viajado a un avión, y entonces, este, fue una experiencia dura, bella y traumante, ¿verdad? O sea, todas las cosas a la vez que te puedan pasar, porque como indígena nunca me había subido a un avión, y entonces comencé a temblar y tantos nervios, y los muchachos que más han viajado, ¿verdad? No, no, tranquilo, no va a pasar nada, digo, esto no se va a caer, no, 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 todo va a estar bien. Y su nombre marcó la historia para futbolistas de zonas indígenas del país. Me dicen mincho, porque a todos los benjamines les dicen mincho, en los lugares campesinos e indígenas. Y también me dicen el indio mayorga, porque cuando yo llegué a esa prisa, con 12 años, los chiquillos no se sabían mi nombre, entonces dicen, le vamos a decir indio. Y yo acepté, y me siento orgulloso de ellos. Cuando me dicen mincho, puede ser que es alguien de mi pueblo, y cuando me dicen el indio, pueden ser de mi pueblo, mis amigos que han jugado conmigo desde niños, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, y todo eso. Así es que, los invito a ver mi historia.